¿Qué pasa, Jerónimo? Qué bueno que lo encuentro, don Carmelo. ¿Qué pasa? Le traigo noticias. Ya llegó el otro extranjero. Ah, sí. Pues ni él ni el pilso van a poder intervenir en mis planes para quedarme con la mina. Ojalá y el maldito ingeniero nunca hubiera regresado. Bueno, ¿por qué lo odiaste tú, Jerónimo? Por su culpa estuve en la cárcel. Y además Tiara me desprecia por él. Con que hay una mujer de por medio, ¿eh? Sí, don Carmelo. Y a mí nadie me baja una vieja. ¿Haces bien, Jerónimo? Por algo somos machos. Tú déjalo de mi cuenta. Te aseguro que ese par de gusanos se van a alargar de aquí. Si les guste o no. ¡Abo, Mauricio! Creí que no iba a verlo más. Bueno, pues ya lo ves. Estoy de vuelta. Ya, déjanos solos, por favor. ¿No quiere que le traiga un cafetito? No, no queremos café, gracias. Bueno, ¿qué se traen ustedes? Ya, ¿eh? Pancho, saca la sorpresa. ¿Qué? Enséñaselo. Pero qué maravilla, Bill. Pequeña, ¿qué tienes? Estaba pensando en Mariana. En todo el daño que me hizo. Tengo mucho miedo de lo que nos pueda hacer, Germán. Por eso insisto en que nos vayamos a México. Allá no nos podrán localizar. Tienes razón, Germán. Mañana me vamos a... Ay, ay, pierdo, Germán. Siempre estaba triste en la pública. Iba casi todos los días a verla y ya estaba de animar un poco. Pero te extrañaba mucho. No sabes cuánto le dolía no saber de ti, Maite. Maite, te está hablando Adriana. ¿Qué te pasa? Ay, qué... ¿Dónde andabas? Gilberto, he tomado una inversión. ¿A qué te refieres? Voy a ir a mi pago para estar con Mauricio. Ya encargué la primaria que necesitamos. Ay, Mauricio, dentro de poco vamos a tener tanto dinero. No vamos a saber ni qué gastarlo. Pues me alegro porque así Leonora podrá recuperar su inversión en poco tiempo. ¿Qué pasó con ella? Desde la noche del baile no la he vuelto a ver, Bill. ¿Cómo? ¿Entonces quién firmó la sociedad? El licenciado Mendiola. Yo ni siquiera pude despedirme de ella. La llamé varias veces. Me dijeron que estaba de viaje. ¿Te das cuenta cómo son las mujeres? Sí, por eso jamás hay que mezclar el amor con los negocios. No sé, Bill, pero fue inevitable. Bueno, mira, lo importante es que la sociedad ya es un hecho. Quiero hablarte de otra cosa. Hay un cacique, un tal Camacho, que presiento nos va a dar mucha guerra. Estás loca. Ni creas que voy a permitir que te vayas. Ay, bueno, ¿qué tiene de malo, Gilberto? Yo tengo todo el derecho de cuidar mis intereses. Mauricio es lo que más me interesa. Pero no está bien que vayas detrás de él. Por favor, no seas anticuado. Yo necesito estar cerca de Mauricio, entiéndelo. Tengo que reconquistarlo y solamente estando a su lado y lejos de Leonora podré lograrlo. ¿No te das cuenta que te das muy poco a valer corriendo detrás de él? No me importa lo que pienses, ni tú ni nadie. Porque de todos modos me iré. Pues a ver cómo le haces. Porque no te voy a dar un solo centavo para esta aventura. Gilberto, si me quedo aquí me voy a morir de tristeza. No llores. Comprende que lo hago por tu bien. Si de verdad me quieres, ayúdame. ¿Pero qué va a pensar la gente? Doña Elena, el propio Mauricio. Ya te dije que no me importa lo que piensen. Por favor, Gilberto. No me puedes abandonar cuando más te necesito. Ayúdame. Perdóname, Maite, pero no puedo. Así que ya no insistas. No vas a convencerme. Vieja ridícula. Déjalo. Y para que lo sepa, Duránjil es la estrella del Mar. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! Mil pesos. No cuesta nada más. Qué bueno que no vino el maestro, Luis. ¿Por qué? Porque así tengo tiempo de contarte la broncota en la que estoy metido. ¿De qué se trata? De Katy Rosario. No sé qué voy a hacer. ¿Dormiste bien? Sí, Germán. Vine a avisarte que voy a despintar a despedirme de Agustín. Ya le dije al chofer que nos vamos a México al mediodía. Salúdame, Agustín. Y dile que cualquier cosa que necesite, no dudo en llamarme, ¿sí? Sí, sí, Karina. No tardo. Está bien. Qué bueno que viniste. Gracias. ¿Quieres una revista o prefieres leer el periódico? El periódico está bien. Gracias. Dios mío. Es Camila. Es Camila. ¿Qué haces? Me estás robando, ladrona. ¿Cómo me dijo? Ladrona. Yo no soy ninguna ladrona. Bueno, y entonces, ¿por qué estás escuchando mis cosas? Ahí está. ¡Torquería! ¡Vieja cacastúa! ¿Qué? ¿Cacastúa yo? ¡Espantapájaros! Aparte de no saber nada, eres una bajadera. ¿Y usted? Usted es una vieja ridícula. ¿Ridícula yo? ¡Sí, ridícula! Y como no lo soporto, ahorita mismo...